San Charbel Macluf, Julio, día 24. San Sarbelio, José Charbel, Macluf presbítero de la orden de los maronitas libaneses, que, por amor a la soledad y para alcanzar la más alta perfección, dejó el senovio de Anaya, en el Líbano, y se retiró al desierto, en el que sirvió a Dios día y noche, viviendo con gran austeridad, ayunando y orando. El Papa Pablo VI lo canonizó el 9 de octubre de 1977, durante el Sínodo Mundial de Obispos.